Muy buenos amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana continuamos la aventura, estamos en el castillo de Altena a rescatar a salvar al hada después de que a secuestraran nuestros enemigos y bueno pues como sabéis en el anterior capitulo ya estuvimos recorriendo un poco esta bazmorra, recorrimos la parte inferior y bueno pues vamos ya directamente a donde nos marca cortemos estos enemigos y salimos al patio del castillo ahora si que nos vamos a tener que enfrentar con ellos tened mucho cuidado con estos robots como vimos en el anterior capitulo los enemigos que nos pueden hacer bastante daño ya lo veis un aproximado bajo la voladora palco como sufocante Angela Mi corte en cruz. Veis que he tenido que recurrir a los ataques especiales de todos, incluso el doble. Me han dejado bastante tocadito. Bueno, suben de nivel Ángela y Falco. Y Durán no le queda mucho, pero igualmente a Durán le voy a dar un chocolate. Algo de unos chocolatitos para recuperar algo de vida. Vamos a ver... Hay un pasillo por aquí... Ah, vale, es la parte de arriba de la muralla. Aquí tiene que haber algo. Escondido. Alguna cosa tenemos que tener. No te lucres. Poco, eh. Poco nos ponen aquí. Atrás de la rune no hay nada. Vale. Pues nada, vamos adelante. Acercándonos a la sala del trono. Llegáis demasiado tarde. Bueno, si pretendéis salvar al hada y la reina, dame esa espada. ¿Por qué no contractud från esas manor? ¿A ti? ¡A ti! ¡Ay! ¡Qué juro! ¿Te haces esa espada! ¡A ti! ¡Anda! Especialmente. ¡Compréstimo! ¡Eso! ¡Eso! Le dame lo que quieras, pero entrégame la espada. Y si haces algún movimiento de sospecho, él y la reina pagarán las consecuencias. No la ves, Durán. No la ves. Ya está, ya la hemos liado. Así que, esta es la espada maná. ¿Qué pasa? Lo rechaza. No la ha llamado, eh. ¡Ja! Este está bien empleado. Un arma corrupta como tú no puede ablandir la espada. La espada maná es un reflejo de su portador, ya sea este puro o malvado. El poder de lo oscuro del rey dragón tornará la espada en un recipiente del mar. Lo hemos conseguido. La espada maná pertenece al rey dragón. Está bien. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ya hemos cumplido este objetivo. Ahora hemos de usar la espada para romper los sellos de la pirata de Mana y liberar al Penedor Omix. Hay que aparte al que tiver. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, tuve! Te voy a Stroker. No tienes honor. Lucha contra mí ahora mismo si te atreves. Mi tiempo es preciado como para malgastar con gente patética. Pero descuidad, que morirías en cuanto a lo que no danes queden libres. Si no te matas, si se vuelve a la espada, todos se mueren. Mi espada de la espada, ahora mismo estoy agradecido por darme la espada. Lo siento mucho, habéis perdido la espada por mi culpa. Nada, no es tu culpa. ¿Qué tal te encuentras? Está intentando liberar a los veredodones. ¿Qué podemos hacer ahora? No, ya no he empezado. Déjame que vuelte al interior. Te mostraré que están haciendo con las piedras. Cierra los ojos. Pues la revientan. Benevodones. No he quedado los veredodones, pero como acaban de renacer, aún tenemos posibilidades. Todavía no se han reunido los ocho veredodones, así que podemos derrotarlos uno a uno antes de que combinen sus poderes. Vayamos a buscarlos a las piedras de Mana y salvemos el mundo. Ahora empieza lo fuerte. Derrota a los veredodones. Bueno, pues este es nuestro siguiente objetivo. Vamos al mapa mundi. Y tenemos que ir a luchar contra cada uno. Las estrellas son los enemigos. Dos. Son ocho, ¿no? Supongo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Siempre. Bien. Vamos a hacer caso a lo que nos dicen ... ... Vamos a ver que tal se nos dan, si solo pelea con los criaturas o también son mazmorras, si los enemigos de la llanura están a un nivel superior o es como cuando los habíamos jugado antes, pues supongo que serán las mismas praderas y los mismos escenarios que la anterior, supongo. Aunque hay zonas que estaban bloqueadas y supongo que ahora podremos pasar. Vale, el mapa... Pues vamos para allí, vamos a hacer caso a lo que nos marca la estrellita. Está nivel 16, o sea que no nos va a costar más cosas un poco. ¡Vamos! 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 ¡Aumentando un poquito más de nivel! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ah! y por aquí nos marcan el laberinto de hielo no era aquí a ver a ver por qué tenemos que volver a este sitio el lado empiezo a acostumbrarme al frío vamos tenemos que derrotar al beneudón es donde nos acabamos de entrar cogimos a un din aquí tal cual y ya hicimos el laberinto de hielo este y el laberinto dónde está no decimos nada no sé si puedo romperlo parecería que sí mira dónde estás actorillo no son quince ya ahhh son trece vale dos más y premio vale ok aquí sí que puede ser que los enemigos tengan un nivel considerable porque por aquí no hemos entrado vamos a ver nivel 38 aquí queda el cuidadito con ellos no 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 por allí hay un dragón por ahí no te voy vamos allá vamos Angela aprieta vale jo 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 ojito cuidado aquí vamos a sufrir pero bien no hay una estatua ahí delante de nada pero es una estatua gris no me gusta esto de resbalar el dragón escarcha este nos congela la forma del muñeco la duran la duran la duran la duran vamos a avanzar la estatua está abajo buena jugada la duran 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 de verdecita para recuperar más soldados. Cuidado con el caballito de mal ese, Caxi de hielo. Esos son de los puñeteros y nos hacen bastante daño. Arriba hay un cactus. Ojo, que ataca al caballero. Hay un fritón también aquí. Esto es una porcada. Vamos a hacer el ataque especial de Fargo también. Vale, vamos a ver. Caballero. No, no, no. No, no. No, no, no. Adoran. Me voy a subir a por el cactus. Ah, hay una estatua ahí. Me va a recuperar justo la vida. Sí, sí que el enemigo está aquí. Justo 15 horitas. Bueno, es que no tiene sentido estar la vasija ahora. Pero esto sí. Un caramelo. Un caramelo ahora. Ahí está. El primer, un Benavadón. Hostia. Es como un tritón, ¿no? ¿Es el lagarto gigante del Benavadón de agua? Fierce Mund. Está guapo, ¿eh? No sé si ahora podemos hacer la ataca voladora. Los ataques especiales. Toda giratoria. Ah, pues necesita bastante, ¿eh? A ver, conseguimos las vasijas estas. No, 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 no. No, 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 no. Hay que atacar a romper esto. Hay que atacar a romper esto. Venga, Falco. Venga. Bueno, espera, giratoria otra vez. Que le caiga, que le caiga. Tome un talbalo. Laga voladoras. Que amamos sofocante. ¿Cuánto de hielos hace? Bajo. Vamos a romper las escaleras. Antes eran dos, ahora son tres. Al menos habéis visto solo dos. No eran tres si han roto otra. Puede ser también. Ahí la tenemos otra vez. Hasta cuando llegamos a los dos minutos empezamos los ataques. Falco lo tiene, pero Durant no. Se nos queda poco por eso. Ahí está. Para giratoria. Ángela también lo tiene. Vamos con Ángela. No lo tenemos situado y por eso nos deja atacar. Pues está arriba. Pues hemos evitado el especial. Pero bueno, esta nos sale ya. Se va a caer otra vez un poco arriba. Y ahí lo hacemos en el ataque especial. Y ahí durará un poquito. Nos queda esa columna. Son cuatro ahora. Entonces eran dos, luego tres. Y ahora cuatro. ¡Wow! ¡Wow! Nos ha petado a los cuatro, a los tres. Qué fuerte. Pues se pierde, sí se puede perder. Bueno, pues esto es el ejemplo que sí se puede perder. Directamente. No lo he estado haciendo mal. Lo que pasa es que las columnas de estas se darán tanta importancia como se merece. Pues nada. Volvamos otra vez a afretarnos a este enemigo. Sabemos que son de vital importancia las columnas. Nos metimos. ¿Tiene que ser una bomba de agua? ¡Vamos a dejar de fuerte! ¡Vamos a dejar de fuerte, ¿vale? ¡Vamos a dejar de fuerte! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! La rara cosa con ese cabrón, ¿no? Ese arma lo dice. O sea, lo pueden cargarse de él. Venga, hombre. Vale, vamos a darle. Fagiatoria. 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 Lanzo doble. Y se va para arriba. Venga, vamos. Uno. Dos. Tres. Fagiatoria. Fagiatoria. Las voladoras. No ha hecho nada. Ojo, no ha hecho nada. Sí, vale. ¿Puedo caer otra vez aquí? ¿Me voy a caer otra vez aquí? ¿Me voy a caer otra vez aquí? Porque teníamos vida. No, que si no hubiera sido el mismo. Hay que aguantar, que caiga otra vez. Esa que han picado. Guau, un gala. Se cae bien encima de él. Aquí no sale ya. ¿Eso? Ya lo tenemos. Es para tener el especial de 200. Un momento. Vamos a atacarte. Pa' ti. Quería matarlo con Durango en el cambio de personaje justo. Vale, pues el primero lo tenemos. El 41 todos. Ángela y Falco, el punto 42. Ahí está Nicolo. Nicolo, no, no. Me llamo Cuícola. Aunque sea pariente de Nicolo. Como mínimos nómadas... Mininos nómadas que somos, viajamos y viajamos. Muchos somos mercaderes. Aunque según he oído, decidí oír otro tipo de vida. De todas formas... Bueno, que me enrollo. Ya está que estás aquí. ¿Queréis comprar algo? No sabes qué tienes. Es una Basmu. Una Kusanagi. Que es todo muy caro, ¿eh? Vara de Mimir. Bastón de Druida. Daga Danzarina. Y Daga Robusta. Tengo para dos. Como mucho. Vendiendo. Vamos a coger el Kusanagi para Duran. Se la equipamos, evidentemente. Y ya no tenemos para nada. Pero vamos a vender, ¿vale? Tenemos equipamiento para vender. Porque la purificadora. Ahora mismo. Una cosa a nadie. Y la Katsvalker. Tampoco. De esto, tenemos todo. De esto, tenemos todo. Y objetos que es una porquería. Bastón de Druida. Bastón de Druida. Daga Robusta. Aquí vamos. Vamos a vender. Tras equipamiento. La daga de Mitrilo. Que no nos llega, ¿eh? Para comprar el bastón a la vara. Ángela. Pero bueno. Si en otro sitio tenemos suerte. ¿Cómo no? ¿Cómo? No, no soy Nicolo. Me llamo Josefina. Antiguo amigante de Nicolo. Pero él siempre se empeñó en unirse a nobles ladrones. Y un buen día se mudó a Neval. Lo he hecho de menos. ¿Ya que estáis aquí? ¿Queréis algo? Esta vendrá armaduras. Uff. Tengo descuento por lo del cactolillo. Descuento del 10%. Armadura de Maya. Esta es peor de lo que tenemos. Esto es peor que lo que tenemos. Esto es mejor que lo que tenemos. Casas buenas y casas novas. Vale. Lo vamos a dejar tal cual. Hasta otra. Ok. Vale. Vamos a ver el siguiente. Objetivo que tenemos. Vamos Mundi. Sería aquí. Ah, claro. Pero ahora vamos a usar el. Flammy. Que no me acordaba ya de Flammy. ¿Eh? Guardamos. Si. Y papapapam. Están por ahí. Ahí está ese Flammy. Ahí está ese Flammy. Ahí está ese Flammy. Me lo da un menos. Sincer era muy fuerte. Pero lo hemos conseguido. Venga. A por el siguiente. Lo conseguiste. Cuanto más tiempo pase, más poderos devolverán los bergadones. Piensa bien donde puedes encontrarte los demás. Lo conseguirás. A ver si esta. No. Ahora no es. Pero... ... es mejor que te cuente de flammy. Podemos explicarle algo por lo que haya aquí. Pero... Ahora... No... No. Pero no he olvidado que tuya limpia. ¿Qué francesa tiene esta parte del bosque campando? Es una mora que nos salve este camino para no perdernos. Nos hemos dejado aquel laberinto de hielo. Tenemos que volver a hacerlo si queremos hacer de cien por cien. Aquí están los primos de Nicola. Nos vamos a encontrar en otro sitio. ¿Sabes lo que haces? Nicola sí que es. ¿Nos lo llevamos con nosotros? Sabía que hacía daños. Quiero ir a probarlo. ¿Este trozo por qué lo han hecho así? Claro, ¿no? Que ahora recurran a esto. Avanzado el juego. A mí me hace daño ver mis compañeros ahí tal cual. Esa mira plateada. Esa mira plateada. Cofrecito. Esa mira. Esa mira que me están dando, ¿no? Quique. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. A mí está el combate. El nivel 42 no sé. Es justo el nivel que tenemos. Nosotros tenemos 41. Ángela y Falco subirán a 42 ya mismo. Quizás se va a acabar este combate o dos o tres más y ya lo tenemos. Ahí está. Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está que la aliento. De allá estáwno. ¡Duérrame el sanctions! ¡Hac cyixio! ¡Wow, guau! ¿Qué es esto, tío? Hay nabeja, esa! Un cofre aquí, oculto, 3.400 lucres, ahora quiere ver yo a los bichos, a los fríos de Neko. Los descendientes de Neko, es de dos manos. Vamos a usar este capítulo ahora para subir un poquito así, dinero y nivel. Para el siguiente tenemos dos, ¿qué será aquí? Lo que veis, nos parten. Ojo, que esto no es tan fácil como pensamos. ¡Para Ciudad Toril limpio! ¡Para Ciudad Toril limpio! No sé si vendría chocolate esa, la gatilla esa, pero... Para mirarlo, espero que no venga el enemigo tal cual. Vamos a buscar una estatua de alada. ¿Queremos grabar? ¿Qué? Tres humildes de objetos dorados. Pues eso es bueno. Pues debemos que ir a una posada para probar a ver qué nos da. Chocolate. Este cofre. Este cofre aquí. Más lucres. ¡A de la Ciela! ¡A de la Ciela! ¡Que la Ciela! ¡Cuántos dos! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! En El Poder! ¡Está una беспócrata! ¡Niño, mira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Es malo la cara, ¿eh? Malucres Hace que no quiero No, aparte de furtivos no, me equivocado. Me ha limpiado a Ángel, ¿eh? Esto es serio. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Se pegan bastante fuerte. Esa mierda de bichos. Es tan fácil, no acerta. Yo pensé que iba a ser directo de enemigo y enemigo. Me va a caer Ángel, ¿eh? Esa es el equipo, pero ya. No es que volver a... Ahora volvemos, tal cual. Tal cual. ¿Dónde estás? No me deja, no me deja, no me deja, no me deja. No, no. No te vayas, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Vamos para atrás. O sea, no sé de dónde vengo, si de aquí o de aquí. Guau. De ahí no vengo. Está una cosa complicada. Está una cosa complicada. No, pero contra ellos sí que podemos subir. Es que de este enemigo a las abejas esas... No hay un mundo. Y te ponen encima tres abejas. Pues no entiendo yo cómo están. ¿Cómo pasa esto? Y hay una abeja aquí. Que es ahí en la tormenta esa. Y te funde. Y te funde. Ya está. Estén casi fundido a... A Durán. ¿Esto qué es? Es que esto no lo entiendo yo. No han tirado a Ángela. Vamos a tener asaltos solo como... Escojo. O algo antes. A ver. Me hace falta cambiar el... El equipo directamente rápido. 2 y y y y Pero hostia, están sufriendo, estamos sufriendo mucho. Bueno, pues lo voy a dejar aquí hablando con esta gente, equipando a los personajes con un poquito más de potentes para enfrentarnos a estos enemigos. Y continuaremos enfrentándonos al segundo menogador. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, trae like, suscribiros y os espero al próximo. ¡Hasta pronto!